...papel. Entonces, la lectura en una obra también es de izquierda a derecha. Entonces es interesante, sabiendo eso, manejar un poco al espectador, sin que él sepa, con los colores. Entonces, con una pinceleta que les muestro, vamos a dar base, ¿sí? La humectamos un poquito. Vamos a dar base, ¿sí? Con los distintos verdes. Y, si ven, yo voy poniendo de claros a oscuros, ¿sí? En este caso, de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque el ojo normalmente va a ir a esta zona, a la izquierda. Entonces, al poner yo el claro abajo, ¿qué hago? Obligo a que la persona, sin darse cuenta, dé la vuelta por la obra. Eso es interesante. Con carbonilla, a mano alzada, acá yo no pongo, no calco nada, sino que a mano alzada paso la idea a la tela. Entonces, por ejemplo, acá ya tenía pasado algunas de las casitas y termino con otras, ¿sí? Que faltaban. Entonces, siguiente paso, ¿qué hago? No tengan miedo, con la pinceleta de cerda, retiro todo el excedente, ¿sí? De carbonilla. Y para dar una base y poder lograr después toda esa gentecita que va a estar, trabajo con espátula. Voy a hacer la espátula trabajándola de canto, ¿sí? O sea, yo la cargo y la pongo como de canto. Voy usándola como si fuera una especie de pincel. Yo puedo, ¿sí? Guiarla. Y aunque parezca mentira, puedo hacer un, este... Una circunferencia a mano alzada. Mira, acá después irían los hombrecitos. Vamos a pasar al siguiente paso, que tengo un caño un poquito más avanzado. Y ahora vamos a trabajar con un pincel redondo, ¿sí? Finito. Para esbozar a estos hombrecitos. No uso prácticamente negro, ¿sí? Yo uso los colores más oscuros, los mezclo. Y eso se llamaría negro de color. Es interesante porque el negro a veces tiende a... Nosotros decimos agujería. Por ejemplo, armo lo que sería piecitos, piernitas, cabecitas, ¿sí? Y después, como una especie de, a mano bien alzada, de triangulito, ¿sí? Armo el cuartito con un poco de oscuros. Voy detallando un poco más, este... a las personitas. Ahora vamos a seguir... Vamos a humedecer. Uso un pincel chato. Y vamos a continuar por... Lo que sería este piso de más abajo. Vamos a... Acá sí, por ahí podemos cargar, como ustedes bien saben, la doble carga en el pincel. Para aprovecharla, ¿sí? Y poder trabajar más fácil este piso. Entonces vamos a ir de oscuros hacia claros. ¿Sí? Por supuesto, bueno, todo esto... Después uno va dándole más valores, ¿sí? Va trabajando... Acá tenemos casas con un tono... Este, con una mezcla de una tierra siena. Es interesante que ustedes hagan participar en los tonos que logren un poco de... O sea, yo acá podría mezclarle un poco del verde que usé, ¿sí? Para que los colores participen en todo. Eso les va a asegurar que haya una sintonía. Y después, como último detalle, podemos... Con pintura acrílica en los pomos... ¿Sí? El pomo es interesante porque con esta punta uno puede dibujar un poco. Y continuaría con detallecitos que hacen... A la terminación, al detalle, ¿sí? Bueno. Esta es la idea. Ustedes seguirán probando con sus propias ideas. Seguimos con Niki. No se vayan, mis amigas. Hay mucho más aquí en Pintura Decorativa.